Vimos esta propuesta, la vi por fotos, por los medios, entonces enseguida me comuniqué y le digo, Iri, la verdad que nos encantaría participar. Venimos de Colonia Merú, de la Escuela 57, con los chicos de inicial hasta sexto grado. Y bueno, la verdad, una experiencia hermosa de vivir un 9 de julio diferente. Ya los actos no son como antes, siempre está el desafío de aprender. Entonces, bueno, la verdad, ustedes lo podrán observar después, los chicos hoy han tenido una mañana totalmente diferente. No se olvidan más. No se olvidan más. Muchas cosas de las que estuvimos recorriendo en el museo, tenemos la suerte que tal vez ellos en la casa de sus abuelos, en el campo, muchas veces se resguardan y que le tomen valor a las cosas y a todo ese patrimonio cultural familiar que tienen. Y bueno, ni hablar de la participación del congresal que nos visitó, y bueno, doña Francisca, que también nos hace evidenciar esta parte de la historia de esta manera tan linda. Todo lo que sea en forma de juego y participativo e integrado así, de esta manera, no se olvidan más. Y bueno, invitarla al resto de las escuelas o algún aseño que tenga alguna idea que quiera compartir, me tira la idea, la inquietud, y entre las dos armamos algo y el museo está abierto para lo que fuere, justamente. También está la propuesta de hacer un cierre, bueno, con un locro tradicional, cuidando todo el tema de los protocolos, cada uno de los chicos está, como lo manejamos en la escuela, con su barbijo. Bueno, la verdad que también justo estamos de cumpleaños de una de las compañeritas, así que qué más lindo que festejar también hoy su cumple con todos sus compañeros. Así que la verdad, totalmente agradecidos, como siempre, y de poder compartir esta experiencia tan valiosa y tan significativa para los chicos. Totalmente. Hay que animarse, hay que seguir haciendo cosas, teniendo los cuidados, hay que animarse a que los chicos sigan aprendiendo y sigan volviendo con la propuesta del baúl de los juegos, de los juegos antiguos, de los juegos de ahora. Vos mismo lo podrás observar, lo entusiasmado que están, sacar los chicos un poco de la pantalla, como dice por ahí Iris, una hermosa propuesta para que también en familia visiten el museo y que tenga el lugar que realmente se merece de parte de las familias. En este caso lo pudimos hacer con la escuela, pero como también ella dice, siempre está abierto, tiene sus horarios para la familia, para invitar a la abuela, a los papás, que además tienen tanto conocimiento de las cosas que hoy tiene el museo. La tarde de té está programada para el martes 13, pero es con cupos limitados justamente por esta situación. Pero el taller está abierto para todas aquellas señoras, gente joven, o sea, sin edad, que tenga, que esté en su casa por ahí, que necesita estar con alguien, de charlar con alguien, sobre todo, que por favor que se anime, que venga, que se acerque hacia nosotros, porque ese es un poco el objetivo también del taller, mientras tejemos, porque la verdad que se ha hecho un grupo muy agradable, porque las mujeres vienen muy tempranitos, con mucho frío, a pesar de eso ellas salen, vienen, charlan, se divierten un rato, y a las diez y media ya se van, y ya tienen tiempo para cocinar después, pero que se animen y se acerquen, porque la relación social hoy por hoy es muy importante, y un poco salir de este encierro que tenemos, y de estar en contacto con otra gente, y aparte, sobre todo, la terapia que es el tejido, sobre todo eso, porque a mí me ha pasado que, yo sé de hacer muchas cosas con habilidades con las manos, pero me enganché con el macramé, que le hice un regalo a mi amiga, y después le digo, no te lo quiero regalar, porque me salió tan lindo, y es muy terapéutico, claro, porque uno empieza con un nudo, y sigue con otro nudo, y otro nudo, y otro nudo, y hasta que uno acuerda, pasó una hora completa, y es muy terapéutico esto, o sea, despeja la cabeza, activa, o sea, muchos objetivos tiene.